A ver si puede resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico estaba, es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será?